¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Alto, alto! Tranquila, más barrio ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Cira, chico! ¡Mira! ¡Depasta! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Se va con las cabezas! ¡Se va con las cabezas! ¡Se va con las cabezas dos! ¡Vamos! ¡Campo! ¿Cuántos van a hacer? ¿Uno? ¿Cuántos van a hacer? 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 ¡Toma! 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 Vámonos ahí kilómetros ¡Alto! 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 ¡Atrás! 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 ¡Séltalo! ¡Séltalo! ¡Altalo! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Listo! 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 ¡Alto! 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 ¡Vamos atrás! Sí, vamos a hablar, pero vamos a apuntar para que seamos más claros. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!